Karina, no esperaba enamorarme en la casa de campo. ¿Por qué lo dices? Ya tengo novia en la escuela y vivimos en la misma calle. ¿Cómo que ya tienes novia? ¿Entonces qué haces conmigo? Tomás, ¿cuál es tu problema? No, no, Karina, tú me gustas más. ¿Por qué me estoy enterando ahora de tu novia? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque ahora decidí decirte toda la verdad. Tomás, prométeme que si estás saliendo conmigo ahora, no saldrás con la novia que tienes en tu cuadra después. Bueno, Yana, este chico no es confiable. Está con Karina y también tiene la novia de su calle. Sí, Lialia, para nosotras no ha nacido ningún chico. Tienes toda la razón. Miren, las ratas están espiando. Vamos a darles un susto. Sí, vamos. ¡Santo cielo! ¿Qué están haciendo aquí, Tomás? Vámonos de aquí. Perdedores, están locos. Se están buscando un problema. Estaban husmeando ratas, ¿cierto? Husmear no es algo bueno. Ay, ay, ay. Me siento como una tonta. Los perdedores nos atraparon. Hagamos como que decidimos beber limonada en el banco. Vayamos.